Quisieron tumbarlo con marchillos, con combas, que estaba San Martincito, bien paradito y gracias a Dios. Que no haya nada desagradable, hay que pedirle, porque Chile y el Perú son hermanos y deben quererse siempre. Hasta el domingo, a las 6 del mundo. Buenas noches. Como yo les contestaba, este disco se llama Tal, 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 entonces me convertí en la locutora más famosa de ese momento. Tenía 15 años. Ahora el 18 vamos a cumplir 68 años. Los niños de ayer crecieron, se casaron, hoy día son abuelos. Entonces ya, ellos, los abuelos, son los que más me respaldan. Aquí estoy, en la Universidad Católica. Aquí es conocido. Nunca, mi madre me dijo que nunca cobrara por radio, porque era para niños enfermos. Aquí con, una que estoy con la Marina. Y eso me gusta. Y esta vez doña, en una municipalidad, me está. Y los míos, desgraciadamente murieron. Arturo Comar ganó, está 6 años con la gente. Y vuelve a 6, se quema. Como yo tengo aquí todo, desagradable. Y me hicieron un año. Nosotros tenemos la cursa de eso.